cabón, puto de rap, cabón no hay como rap, cabón no hay como rap, cabón no lo notaste no lo podes poner, encima lo ponemos en la ronda que bien que la atajó dale, matú, dale matú bien, matú que la atajó, porque eso tiene que ser un paso pero la pelínica acá, porque si no, porque eso eso es lo que yo le dije temprano no no no, no está apurado, está apurado vos lo frenaste voy congelado y con Jordán en los pies estoy cumpliendo mi propósito nunca jude que esto ni va a suceder no llegó el arco, compa el arquito ¿de dónde venís, compañero? ¿de dónde venís, compañero? dale un beso hermano, estamos acá en el video ahí con la gente eh, bajá la cámara, amigo, que tengo que hablar con este no, no, bajá la cámara eh, explícame por qué el organizador está tomando huevo, guirra habiendo tantos chabones allá para anotarse y todo, boludo bien fíjate, yo ocupé la cancha allá ahí, al lado ahí, cuando vos me dices, ahí va el arquero ¿cuánto, eh? ¿cuánto? eh, te está robando todos los fajos, compa en esa riñonera, en esa riñonera se está llevando todos los fajos, boludo ya está empezando a caer la gente ya, ya estamos poniendo mirá el arco ese, compa, deberemos tener una historia así qué bala, amigo, viene ahí se está poniendo, se está poniendo de a poco ya la red ya la red pero que te tocó hacia acá, perro te van a chambear ahí, boludo ¿cuánto sale el pati? para vos, para mí, cuatro lucas, hermano para cuatro lucas, me llaman tanto y para el público, dos lucas eh, mirá, ya está el jueguito ahí, punga, pum ya van a salir los patis, cheto todavía el torneo ni arrancó y ya tenemos a los pibes que están ahí entrando en calor haciendo un par de partidos de precalentamiento miren esto y ni arrancamos todavía hola qué onda la banda acá quién patea de acá este es el que gana atajador, pateador pateador y yo pateo qué patea voy yo para vamos a grabar un poco a la gente a ver de dónde vienen lo vamos a entrevistar a los pibes eh, de dónde vienen ustedes? de acá nomás del barrio? cheto, cómo se ven para hoy? con suerte, vamos por suerte quién patea y quién ataja? se tienen fe amigos siendo sinceros qué onda a los pibes? no les molesta de los graves, no? de dónde vienen? ah, acá atrás todos vienen de ahí cómo se ven para los penales hoy? acá está la máquina, el arquero acá el arquero? y quién patea? y ustedes dos? no van a patear? ni arquero, nada bueno, vinieron a hacer la guante a los pibes está bien qué onda la banda acá? de dónde vienen? las 70? cómo se ven para los penales hoy? quién patea y quién ataja? las dos? va a jugar solo? máquina vos patea y ahí ataja cheto a estos pibes los tengo que aguantar cuando los dirijo y ahora vienen a jugar el torneo de penales eh, gente, a todo esto prueba de fuego todavía ni arrancamos nos vamos? toda la plata cheto faltan un par igual también bien, 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 no? estamos bien y esto ni siquiera arrancó de prueba de fuego los huachos están dejando la vida ya eh, acá hay plata en juego ahora acá en este eh tenés que hacerlo ahhh ah jajaja jajajaja jajaja jajaja no sé claro, por eso después agilizamos y se escribe de vuelta ¿y si nadie quiere hacer eso? el primero es para... el primero es para chocó contra otro el primero es para chocó contra otro pero si no son las locos no hacemos nadie vamos a mostrar el equipo 20 milas de la gloriosa ¿Cuánto van a apostar afuera? Yo le ha puesto 200 lucas este ¿200? 200 lucas me tiró ¿Vos vas a apostar afuera? ¿Vas a apostar? Yo voy a jugar amigo Yo aposto por este Agarre y me dice apostá por mi este ¿Se piensa que este boludo? Algún caje para mi amigo para Pelu ¿Qué onda que te descansa? Después yo voy a traer una boteca A la 9 arranca del torneo ¿Qué horas son las 8? Pará, pará, pará ¿Granó una vez? ¿Lo grabo? No, tenía que decir algo, otra cosa Entra la otra porque si no se me hace mucho grado ¡Dale! Te doy ¿Cómo es el E спuela en primer ronda? Perdimos ¿CJen? Novit ¡Fue tu culpa! Para, no fue mi culpa Agustid ¿Dale, amigo? Dale, dale que quiero jugar yo tambien Ese sabe cuanto hay en juego? Y ahora veinte lucas Veinte lucas Me ha grabado a mi compañero acá Desde Miami ven los penales Asoma Figueroa a ver la tijera ¿Quién quiere atajar primero? Corta no? O a Tommy, Tomasito Zoulet Me rompió el tímpano guacho No sabía que iba a tomar tanta distancia Correte ahi pendeja pelotuda Barra uno Cámaras marina Bien maquina Bien maquina Cierralo a propósito te doy 10 lucas ¿En serio? Jajaja ¿Saltá compa? Era mentira eh Cabón puto de ray Cabón Standbo borrá No juegan igual lado Cabón Cabán Es un barracadón Bocón, pedazo de bocón No amigos, son tres pasos ahí, es un paso No, un paso grande Fíjate bien, un paso grande Fíjate porque si no se va a cualquier lado esto hermano Yo te traje todo esto para ganar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver quién quiere Qué grande el árbitro, macho No, no termina más, boludo Afuera Bien igual, bien igual Bien igual No, mira, está bien, está bien No lo notaste pa No lo podés poner, encima lo ponen En la ronda Este no puede rocer hoy No, pero el cruce era el primero Si, listo, listo, ya está Vamos El espacio eh El espacio eh Erró la final ya tenemos primer finalista si hacen pasan corranse de la cancha que bien que la atajó amigo como atajó amigo como atajó pasaron corremela fue afuera gato el primero fue afuera o adentro no lo va afuera hizo uno nomas dale que no trae nada por perdido tiene el arquero todavía te voy a decir que el arquero está ataja dos penales ataja dos penales vamos a ver si ataja dos penales bueno atajó el primer no si vos apostaste por alguien que está ahí metido en el partido apostaste en cuenta lucas que a la arquera le atajaba el penales y pancho no me quiere pagar no pagó no 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 5 5 no 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 Va si gana boludo, último penal Tirate Matu Arrancamos el segundo de cruce del torneo Si te mueves ahí, te lo cobro de vuelta Tuyo, gordo Listo Te dije que era un atajo, los tres traigas ¿Sabes quién falta acá? Bien, tripaldi, bien nene, bien Dale, hace que da bien a la gloriosa Sacalo a los nenes de esto Te tendría que haber quedado dirigiendo Así hace el amor, mirá Gordito, gordo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Todo salado ¡Vamos, mira, que me atacá! ¿Está jugado? ¿Está jugado? drúsea ¡Geho! ¡Bien! ¡Bien! Erro, 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 Erro... ¿Cierras este? ¡Bien! 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 Más para atrás, eh! ¡Borrede de este lado! ¡Borrede de este lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Afuera? ¿Ganó? ¡Suscríbete! ¡Espera que le dejas jugada un mano a mano a ese muchacho! ¡Terminamos muchacho! Estuvo re piebala. este es uno de la segunda que está facha hermano con ese barro se escupiendo falle siempre estamos no pregunte cómo se hace